La delincuencia sigue siendo un problema en puntos de la ciudad, por lo que los vecinos piden que se construya una comisaría en el área norte y los concejales no logran ponerse de acuerdo sobre esta materia, existiendo varias posiciones. Yo tengo la convicción absoluta de que llenar de carabineros las ciudades, llenar de comisaría las ciudades no es el camino. Yo creo que la represión nunca ha sido el buen paso, por lo tanto acá hay que primero empezar a educar y lo segundo es que acá los agentes competentes, como el encargado de carabinero acá en la ciudad, han dicho que no es necesaria, que tampoco están los recursos ni los carabineros para poder formar una comisaría en el sector norte de la ciudad. En todas las comunas, en todas las regiones, se está pidiendo más protección policial, se está pidiendo más comisarías. No sé si el presupuesto de la Nación da para eso y Carabinero de Chile no tiene los recursos necesarios. O sea que yo creo que recién se podría contemplar para el presupuesto el próximo año el incremento de esos lugares. En todo caso, yo desde mi ámbito municipal voy a apoyar cualquier iniciativa con respecto a eso, porque creo que ese sector norte lo merece. Todavía no está claro si van a construir la comisaría, pero los concejales afirmaron que apoyarán la decisión que se tome.